Levante la tapa de la hebilla. En el caso de que las máscaras caigan del panel superior, tiren de la máscara para activar el flujo de oxígeno. Póngalo sobre su nariz y boca y respiren con normalidad. No se preocupe si la bolsa no se infla. El oxígeno está fluyendo. Para ajustarla, tire de la goma elástica. Si viaja con niños pequeños, asegure su máscara primero. Encontrará su chaleco salvado en el asiento o en el panel superior. En caso de un probable de un aterrizaje en el agua, saque el chaleco del paquete y póngalo sobre su cabeza. Ajustelo alrededor de su cintura. Abrochándole la parte delantera como la tripulación ha demostrado. Para inflarlo, tire de la argolla roja. Hay un tubo para inflar o desinflar y una luz para llamar la atención. No infle el chaleco dentro de la cabina ya que puede impedirle su evacuación. Encontrará una tarjeta de seguridad en su asiento. Les rogamos la lea cuidadosamente antes del despegue. Por favor, asegúrense de que sus cinturones están abrochados, mesas pegadas, reposabrazos bajados y presiones de las ventanillas abiertas. Les recomendamos dejen sus cinturones abrochados por toda la duración del vuelo. Hay una luz de lectura, una salida de aire acondicionado y un cinturón de llamada en el panel superior. Aparatos electrónicos como tablets y teléfonos pueden ser usados durante todo el vuelo. Por favor, seleccionen el modo vuelo. Ordinadores portátiles deberán estar guardados en su equipaje de mano en el compartimento superior o debajo de su asiento delantero para rodaje, despegue y aterrizaje. Pumar está totalmente prohibido. Gracias por su atención. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias. 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 Gracias.